No dejes que la locura de este mundo pueda corromper tus ganas de ser cada vez más libre Lo que olvides de ver siempre un poco más allá de lo que podría una foto mostrar Siempre hay una historia detrás de todo Siempre hay que de ver más y siempre quise sacar un poco más de eso No tengo mucho más para decir ahora y no quisiera repetirlo una vez más No tengo mucho más para decir ahora Quisiera ser compreso de los tiempos de personas que no ya prefiero para soñar No tengo miedo a seguir caminando cerca del dolor ya no le hace caer Siempre hay un camino atrás de todo Siempre traje de verme así siempre quise sacar un poco más de mí No tengo mucho más para decir ahora y no quisiera repetirlo una vez más Siempre traje de verme así siempre quise sacar un poco más de mí No tengo mucho más para decir ahora y no quisiera repetirlo una vez más No tengo mucho más queần lo mando en un poco más No tengo mucho más para decir ahora y no quisiera 뜻as de que te mata muy bien